Te recuerdo a ti en cada gota de rocío al despertar Estás dentro de mí, en cada uno de los pensamientos, ahí estás No hace falta oír tu voz, es ella la que tengo aquí No hace falta ver tus ojos, ellos miran dentro de mí Siempre pienso en ti, no lo puedo evitar, estás aquí Siempre pienso en ti, cada momento lo que quiero es que estés Aquí solo quiero estar, un infinito espacio junto siempre a ti Y que al despertar, estés conmigo en una eterna felicidad No hace falta oír tu voz, es ella la que tengo aquí No hace falta ver tus ojos, ellos miran dentro de mí Siempre pienso en ti, no lo puedo evitar, estás aquí Siempre pienso en ti, cada momento lo que quiero es que estés Siempre pienso en ti, no lo puedo evitar, estás aquí Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, cada momento lo que quiero es que estés Siempre pienso en ti, cada momento lo que quiero es que estés